Artemide Zatti nació en 1880 en el norte de Italia. A los 17 años emigró a Argentina. Allí ingresó en la congregación salesiana. En cierto momento contrajo la tuberculosis, una enfermedad mortal en esa época. Rezó por intercesión de María y fue sanado. Durante los sucesivos 40 años se hizo cargo de los enfermos y de los excluidos. Era farmacéutico y enfermero. En 2022 fue declarado santo. Fue un emigrante enfermero salesiano.